Lo que buscamos fundamentalmente es una renovación en el departamento, es un cambio, pero basado en cosas que nosotros entendemos que necesita la población. Y en eso está fundamentalmente temas como la salud, mejorar la accesibilidad a los turnos, mejorar las atenciones de las emergencias. Esto es un reclamo constante en la gente. Y nosotros creemos que, por ejemplo, descentralizando la atención y diferentes propuestas que tenemos, podemos mejorarlo mediante también la digitalización. Son algunos de los estandartes que tenemos en la campaña, pero basado fundamentalmente en que es una necesidad urgente de la gente. Creemos que las atenciones de las emergencias deben demorar menos de una hora, cosas que no han estado pasando. Entonces, bueno, eso es parte de una de las propuestas. Mediante la digitalización también entendemos que es una manera de transparentar el sistema, de cómo funciona. Después, no olvidarnos de temas como lo habitacional. Todos, calculo, interpreto que la mayoría de los candidatos quieren seguir haciendo casas, esto lo queremos hacer. Pero también hay que pensar en la gente que necesita remodelar su casa. Tenemos un proyecto de realización de créditos blandos, de aporte de mano de obra también para el departamento. No olvidarnos de la producción. Albardón, históricamente, ha sido uno de los departamentos productivos de San Juan. Y esto es algo que nosotros entendemos que tenemos que mejorarlo y tenemos que recuperarlo mediante inversiones como en un frigorífico municipal, el riego por goteo, nuevas tecnologías que se apliquen y que aporten a esto. Bien. Porque cuando siempre, cuando vamos a la casa lo decimos, un productor que deja o que abandona su parral son varias familias que dejan de trabajar. Entonces... ¿Hay mucho de esto, este abandono de cultivos? Y sí, sí. Esto, como está pasando en la mayoría de la provincia, vemos viñas abandonadas y demás. Nosotros creemos que una de las prioridades tiene que ser el aporte a los productores. También generando una marca en Albardón para, de esa manera, registrar. Hay gente que produce salsa, que produce conserva y demás, que tengan una manera de vender sus productos, todo y que apunte o que apuntale a la producción y al trabajo genuino, que es lo que nosotros buscamos fundamentalmente, ¿sí? No olvidarnos de temas importantes como el agua potable, que es un déficit no solo de San Juan, pero sí en Albardón está marcado, ¿sí? Muchas veces en que no hay agua o en la calidad del agua. Entendemos que eso hay que mejorarlo. Hay zonas donde hay que llevarle el agua. Hay zonas que hay que llevar el agua, hay zonas que han pasado hasta un mes muchas veces sin agua y creemos que eso tiene que ser una prioridad en nuestro gobierno. También las cloacas. Tenemos sectores diversos del departamento, pero, por ejemplo, el hospital no dispone de cloacas. Entonces, creemos que son obras fundamentales que hacen a la salud pública y que no tenemos que olvidarnos. Bien, bien. Las cloacas entonces serían un punto importante para poder desarrollar. Totalmente, son cosas que hay que realizar. El tema esto de lo habitacional, también desarrollo social, digamos, en las caminatas, en los recorridos, en los diferentes barrios que estamos haciendo. Y cuando vos, justamente, estás recorrido en estas caminatas, como estamos viendo en algunas de las imágenes, por ejemplo, ¿qué es lo que te pide el vecino? ¿Qué es lo que más necesita? Por lo general, la primera necesidad del departamento es la salud. Bien. El acceso, las emergencias, el tema de lo habitacional, trabajo. Trabajo. Piden trabajo. O sea, la mayoría de los albardoneros entienden que no hay que basar, digamos, que los planes es una salida momentánea, que es, digamos, un instrumento para introducirse al trabajo, o, digamos, como de esa manera surgieron, pero que en este momento necesitamos dar ese salto, y más en esta crisis nacional que tenemos, de generar en el departamento trabajo genuino. Entonces, hemos abocado mucho de nuestras políticas a eso. Bien. Hemos realizado una plataforma de propuestas que casualmente en mi Facebook está colgada, ¿sí? Para que mediante un QR, Martín Esquivel solamente, mediante un QR, mediante un link, lo puedan entrar y conocerla, ¿sí? Porque sentimos que hay mucha gente de San Juan y sobre todo del departamento que está esperando propuestas, que está esperando, por ejemplo, llevar la modernización a diferentes sectores del municipio. Una de nuestras propuestas fundamentales también es la digitalización de los trámites y también de las compras del municipio, que funcione de una manera transparente, ¿sí? Claro. Entonces, el tema de la salud, el tema de seguridad, creemos que hay, digamos, municipios en Argentina que mediante una aplicación tienen una alarma comunitaria, ¿sí? Para llegar más rápido y atender a las urgencias. Sí, ahí vemos el QR, justamente, si alguno... Ahí está el QR, ahí para que puedan ingresar. Hemos tratado de basar la campaña en eso. Sí. ¿Sí? Es a donde van las nuevas tecnologías, digamos. Sí, y no olvidarnos también de otras obras que son importantes, como la limpieza, como la iluminación, todas las que hacen a los municipios. Exactamente. Que creemos que se puede mejorar, zonas que están muy sucias. Y la iluminación, yo le digo a la gente que no es solo que, digamos, poner más foco, sino que un lugar iluminado es un lugar más seguro. Bien. Es un lugar más seguro. Exacto. Hiciste hincapié en varias ocasiones sobre lo que la gente te pide, que es la salud. Vos, le contamos a la audiencia que sos doctor, sos médico, y ese contacto ya antes de esta candidatura te fue guiando quizás un poco a esta intención o a estos proyectos. Totalmente. Yo, digamos, trabajo además de en Albardón en Villa Krause, trabajo en Marcia Quiroga, y en Albardón particularmente siento y tengo contacto mucho con esa necesidad de la gente. Por ejemplo, otra de las cosas en tema de salud, pero que implican a otros trámites, pensábamos en tener gestores en el municipio para los trámites de PAMI, de ANSES, de diferentes... Sí, pero hay personas ancianas que no tienen la manera de llegar a los trámites o quienes se los realicen. Entonces, era otra de las propuestas que tenemos. Apoyo escolar también, gratuito, para la gente que no tenga acceso a los recursos en primario, secundario. Creemos que son las prioridades, la educación es una prioridad para nosotros, sobre todo porque es la manera, o entendemos que es la manera de igualar la sociedad. Si nosotros logramos que los chicos de escasos recursos tengan los mismos conocimientos que los de los demás, es una manera de igualarlos. Bien, 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 perfecto. Martín, ¿y qué esperás justamente para estas elecciones? Que faltan un poquito más de un mes. Pero bueno, ¿qué esperás? ¿Cuál es el resultado que se pueda dar justamente? Nosotros estamos... Tanto a nivel departamental como provincial, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos muy confiados en la recepción que estamos teniendo en las caminatas, en cómo nos reciben las diferentes partes del departamento. Y pensamos que la gente, en su mayoría, desde los lugares de mayor poder adquisitivo a menos poder adquisitivo, la mayoría quieren un cambio. Y nosotros entendemos que no es solo decir la palabra cambio, esperanza, mejorar, sino que a eso tenemos que aportarle contenido, propuestas. En eso hemos basado la campaña. Y la verdad que junto con el equipo notamos una buena recepción, creemos que se va a dar el cambio en Albardón y que la gente nos va a acompañar. ¿Y en la provincia? En la provincia totalmente también. Marcelo Rego, sentimos que en contacto con la gente, que es un ejemplo en cuanto a gestión en su municipio, y eso vale mucho. Eso es algo que la mayoría de la gente destaca. Cómo está Santa Lucía, cómo ha hecho su gestión, y lo resalta. Así que nosotros entendemos que la gente nos va a acompañar, y hay que estar preparados y ser serios en esto, realizando estas propuestas. No hemos basado la campaña en obras faragónicas, ni mentiras a la gente, en las propuestas, sino cosas reales que sabemos que necesita. Bien, bien, perfecto. Vos sos muy joven, esta es tu primera candidatura a intendente. Ya habías participado en otras elecciones, como concejal, ¿no? Como candidato. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te lleva justamente a ingresar a la política y a esta candidatura? Yo tengo 33 años. O sea, me crié en Albardón, primario, secundario. Inclusive tuve la suerte, bueno, mi mamá es madre soltera, es la que me ha criado. La verdad que tuve la suerte de criarme como papá mucho en la presencia de mi abuelo. Mi abuelo era chacarero. Por eso entiendo mucho por ahí desde este Albardón productivo que te decía. El tema de la salud me toca desde mi profesión. Tengo un hijo chico. Yo siento que si queremos un cambio realmente en las políticas, los que pensamos, los que creemos en que hace falta un cambio, tenemos que hacerlo, tenemos que salir desde nuestro lugar de confort, ir a buscar a los vecinos, ir a buscar las necesidades, proponer el cambio, las propuestas, ¿sí? Y llevarlas adelante, ¿sí? Perfecto, perfecto. Martín, y ya por último para finalizar, mirá a la cámara y decirle justamente al albardonero que te está viendo por qué deberían votarte. Bueno, yo creo que deberían votarme porque soy alguien que sabe las necesidades del departamento, que ha pensado en un albardón honesto, transparente, ha pensado en mejorar las cosas que al vecino le hacen falta, que ellos nos han comentado, todos los vecinos, y creemos que podemos canalizar esas ganas, esa necesidad de cambio en buenas cosas para el departamento, en mejorar todos estos ámbitos que hemos comentado, pero siempre apuntando a la honestidad. Bien. ¿Sí? A la honestidad. Es una de nuestros eslogans. Tenemos una lista que es plural, que tiene representación de los diferentes distritos del departamento, con personas que inclusive trabajan en el municipio, tenemos hasta un gremialista en nuestra lista de concejales, gente de los diferentes sectores, gente que no está afiliada a nuestro partido, por eso decimos que, está bien, yo soy radical, pero esta lista abarca a más de un partido. Acá no interesa si uno es radical, si es del PRO, si es justicialista, lo importante es que vamos por la renovación, que vamos por el cambio, y con todas estas pautas que te he comentado, y más que las van a encontrar en la plataforma, como estandarte. Exactamente. Bien, bien, perfecto. Martín, te agradecemos entonces por la visita, y bueno, para conocer justamente entonces tus propuestas, también para el albardonero, que ya te conoce seguramente, porque te ha visto caminar mucho, y te va a seguir viendo caminar mucho. Seguramente yo amo al Bardón, es la tierra donde me he criado, es la tierra que va, o que representa mis afectos más importantes, y bueno, y siento que podemos dar ese gran salto, que podemos dar ese paso. Bien, muchas gracias Martín. Gracias a vos, José. Bien. Bueno, pasaba entonces Martín Esquivel, candidato a intendente por el departamento de Albardón, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, la primera, aquí en Dinámica.